Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a este su canal Pregoneros 4T Noticias. Mi nombre es Alex y antes de irnos con la información, los invitamos a suscribirse y a compartir toda esta información para poder llegar a más personas y seguir pregonando la noticia. Ahora sí, vámonos con la nota del día de hoy. Pues mis estimados pregoneros, Xochitl Galvez, ustedes deben conocerla, la gran mayoría de ustedes debe conocer a esta senadora panista misma que pues ha arremetido desde el primer momento que subió Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, no ha dejado en paz a la cuarta transformación. Esta senadora recientemente en una entrevista realizada por Milenio, pues ya se destapó y ya dijo cuáles son sus intenciones o a dónde quiere llegar. Por lo tanto, pues es nada más o sería bueno recordar algunas de las polémicas en las cuales se ha vuelto, se ha visto envuelta esta senadora. Como por ejemplo, esta fue una cuando Xochitl Galvez salió a rociarles ahí ese Sprite a los policías, a las policías, porque hay mujeres también. Allí en la cara, esto fue cuando la pandemia estaba en su máximo apogeo en el 2020. Ese mismo día, ella con otros participantes del PAN, pues ahí se tiraron al suelo, ahí se tumbaron en el suelo como forma de protesta. Y la senadora morenista Ántares Vázquez, ella dijo, senadoras y senadores de Acción Nacional llegan tarde a sesionar al Senado por estar revolcándose en el suelo afuera del recinto. Cuando llegan a la sesión, nos dicen que no se puede sesionar por medidas de salubridad. No los entendemos, dice, aquí podemos verla a ella tirada en el piso, todo esto en la puerta del recinto del Senado. Fue en el año 2020, también se le viralizó esta imagen, como les comentaba al principio, en donde aparece con la misma vestimenta ahí rociando los elementos de la policía con un Sprite. No se especifica de qué se trate, probablemente sea alcohol, pero pues también causó mucha indignación entre la gente, la actitud de esta señora. Cómo olvidar también, esto lo platicamos hace ya un tiempo, en un video, en donde ella le pedía a este señor factura, porque ella entró al baño, ahí en el mercado de Tlatilco, y le pide una factura por los cinco pesos que le dio, y le echó la culpa a Morena diciendo que a dónde se iba todo ese dinero. Y le hagan ustedes el favor. Por si no lo vieron, nada más vamos a repetirlo para recordar tremenda sandez de esta senadora. ¿Y el delegado qué opina de esto? No sé, en verdad yo soy el encargado. ¿Y cómo? Pero no, a ningún mercado de Escapotzalco da recibos, ninguno. ¿Ningún mercado de Escapotzalco? Ninguno de Escapotzalco da recibos. Bueno, pues se quedó sin su recibo creo para poder facturar su entrada al baño por los cinco pesotes que pagó. Y así efectivamente ella fue delegada, y fue exactamente durante ese tiempo cuando una muy valiente niña le lee una carta en donde le dice Yo no quiero ser como tú. Antes de ver eso, vamos a ver este último video en donde Xochitl Galvez, aquí estaba más jovencita, dice ¿Le sigues sorprendiendo las acciones de Xochitl Galvez? A mí me sorprende más que no hagamos algo para desaparecer a estos zánganos de representación proporcional. Dice, aquí estos jamás ganarían por votación del pueblo. Entonces vamos a escuchar rápidamente. Si los indígenas quieren vivir, ¿cómo están? ¿Por qué les vas a llevar educación? Bueno, pues ella es una de las, pues, se hace llamar una de las más grandes representantes de los pueblos indígenas. Y dice que, pues, los indígenas se sienten bien, o dijo, en realidad, que se sentían bien así como estaban. ¿Que para qué se les va a llevar educación? Pues, bueno, yo no estoy de acuerdo con ella. Pero, aquí está el video. Igual este fue en el año 2016. Cuando esta pequeña, joven, incluso es una niña de primaria, pues ahí le lee la carta. Hay mucho ruido en el video, pero sí se logra entender qué es lo que le dice. Y la cara de Xochitl Galvez no tiene precio. Vamos a verlo. Mira, salen una carta, lésela. Yo soy la jefa de la nación de Miguel Hidalgo. Ingenieras, son chingales. Señora, la persona, es que decía, hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Y el universo, no estoy seguro. Empiezo mi carta con esta frase, ya que la torpeza de su gobierno pareciera no tener fin. Cuando usted y su equipo de trabajo cometen una aberración. Me detengo. Pienso y me pregunto. ¿Habrá algo más torpe que esto? Luego me respondo yo misma, no creo. Luego usted me sorprende con otra barbaridad. Entonces digo, creo que Einstein tenía razón. Un ejemplo de ello es el que usted no se imagina a la mujer actuando de manera misógina contra su mismo dinero. Al realizar su programa voluntariamente llamado, el que la mete la paga. Pero usted se preguntará, ¿qué hago aquí? ¿Y quién soy yo? Y obviamente para que no se quede con la duda se lo voy a decir. Mi nombre es Ingrid Karina. Actualmente en curso del sexto grado de primaria. Déjame decirle que le echo muchas ganas a la escuela. Por cierto, soy uno de los promedios más altos de mi escuela. Y después de conocer a la señora Xochitl, le echaré más ganas para no ser como usted. Usted cuando yo sea grande. Pero déjame decirle que mi razón de estar aquí es que hoy vengo a hablar a nombre de miles de madres trabajadoras que se autentan vendiendo la vía pública. Esas por las que usted siente desprecio. Esas a las que usted siente desprecio. Esas a las que deja sin el sustento para su familia. Esas a las que usted trata como si fuera de diferentes. En mi escuela me enseñaron que la cultura ocultó constitucionalista y que a ninguna persona podemos decir que se le dengue a la protección. Bueno, eso es parte de lo que le leyeron a Xochitl Galvez. Ahí la podemos ver. Se quedó pálida esa mujer. No le gustó para nada lo que esta criatura le dijo. Y todo porque la mamá de esta niña pues en ese momento trabajaba en la vía pública. Tenía un puestecito y como parte de la estrategia de ella pues fue retirar a todos estos vendedores ambulantes dejando sin empleo a la mamá de esta pequeña. Xochitl Galvez ahora como les comentaba pues ella se quiere lanzar pero para ser la jefa de gobierno. Bueno, esa es su tirada de Xochitl Galvez. Pues ya veremos si el pueblo vota por ella. Honestamente no lo creo porque pues viene de la bancada panista. Y pues ya sabemos que nosotros con los panistas pero ni para atrás ni para adelante. Vamos a escuchar es un pequeño fragmentito nada más en donde le preguntan cuáles son sus intenciones y ella aquí lo dice claramente. Me encantaría por un tema ingeniera gobernar esta ciudad y decirle a la gente que no se resigne a vivir en la contaminación del resto de su vida. Bueno, ahí está. Quiere ser jefa de gobierno. ¿Creen ustedes que tenga alguna posibilidad de llegar a ser jefa de gobierno Xochitl Galvez? Yo la verdad no lo creo. No lo creo. Ella pues se supone que ha luchado durante toda su vida por los pueblos indígenas pero pues tampoco hemos visto grandes cosas con esta senadora. Así que pues después de que le cantaron sus verdades Xochitl Galvez queda en evidencia y no creo que tenga tampoco la capacidad como para gobernar a la Ciudad de México. Pero bueno, así estuvo la cosa con esta señora. Y pues ahorita está aferrada con la Casa Gris. Ahora con lo de Gersmanero. Así que pues ella no quita el dedo del renglón y continúa con las calumnias hacia la cuarta transformación. Mis queridos pregoneros, es todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente martes. Nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Saludos.